Hola, estamos aquí en el corazón de la Condesa en la Taberna Woco, un lugar ideal para venir a pasar un buen rato o tomar un buen trago. Este lugar se autodomina un whisky bar ya que tiene más de 20 etiquetas de whisky en su colección total de 100 botellas. Este lugar es perfecto para música en vivo, tomar un trago, comer una pizza o venir con tus amigos de vez en cuando y entre semana. Así que ya sabes, si te la quieres pasar bien, el lugar es perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.